Pues nada, bienvenidos al primer episodio de... No os lo vais a creer, ¿eh? Otra serie del canal sin... No, es que es muy tequiste, tío Pero lo estáis haciendo Talando Y tú dirás, ¿por qué? Yo te diré, no, porque aunque no te lo creas, ¿vale? Ya estamos en el primer episodio Ah, sí, sin nombre y sin nada ¿Verdad? ¿Verdad, gente, que estamos en el primer episodio? Pero, ¿me vas a decir tú que no es la mejor presentación jamás hecha y conocida por el hombre? Pero se ha hecho presentación porque yo me la he perdido Bienvenidos a esta serie, eh, a presentar Ah, ¿es en serio? ¿Te está grabando? ¿Yo? Sí Vale, pues nada, aquí estamos en el primer episodio Estos retrasados, de verdad ¿Laura, te está grabando? Sí Ah, porque si no te ibas a... Si no te ibas a perder el primer episodio Estamos aquí en... ¿Qué hace? Mira, ella está chingando ¿Qué cojones? Dios, tengo el volumen súper alto ¡Eh! ¡Que no se rompe! Tío, los retrasados ¿Eh? Que no se rompe la... Ah, a tomar por culo la puerta Pues pongo otra Pues te la vuelvo a romper Hostia, ¿todo eso? ¿Qué ha sido eso? No sé, que ha sonado ¡Quieto, coño! ¡Que soy retrasado! ¡Déjame! ¿Pero quién es el retrasado? ¿Yo o tú que estás ahí como mongolo? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Soy de... ¡Ah! ¡Soy de... ¡Uah! ¡Somos retrasados! No sé si puedo con dos detras en la serie, de verdad ¡Chinga tu madre, Sweetie! ¡Chinga tu madre! ¡Ya sé cómo se puede llamar la serie! ¿Cómo? 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 Las puertas de Minecraft Las puertas de tu corazón Que nunca se abrieron, Laura ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vaya! ¡Me pillo así de gratis! Oye, Corner Te veo demasiado decidido Tú no sabes qué... ¡Chica tu madre! ¡Que estate quieto! Eso me sale muy mexicano Tú no sabes qué en esta serie, Corner ¿Eh? ¿Está Death en la serie? ¿Eso sabes qué quieres decir? Tómatelo... Tómatelo con calma Con calma O sea, Corner Yo quiero aprender, ¿eh? No quiero que te... ¿Qué estás haciendo? ¿Ya estás mirando? ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Cólvete! Corner ya irá full diamante No, yo ya... Estoy con hierro ya, ¿eh? Oye, Death Yo te avise o no te avise Yo le dije a Death Mira, va a llegar un momento En el que Corner Tenga un palacio Una nave espacial Esté volando por el mapa Un jetpack Un castillo No sé qué Y nosotros Vayamos todavía Por el full iron, ¿sabes? Pues ese es Corner Pero bueno, él se lo pierde Porque el compañero de ti y yo Vamos a usar la mecánica En esta serie Bueno, y Laura Y Corner Y lo que quiera ¡Que sí! La mecánica, chaval La puta mecánica Bueno, bueno Hacer directitos en Twitch Para avanzar en la serie Y enseñar a Death Un poco a jugar con los mods Porque Death Lo único que sabe jugar Es con su verga La usa mucho Bueno, a ver Ni eso, eh Te he echado un piropo, ¿vale? El primer piropo que te he hecho en la historia Y lo rechazas muy mal No ha dicho que ni eso sabe usar Por eso, por eso Que le he hecho un piropo y lo rechaza Le he hecho que sabe jugar con su verga Y dice que ni eso Aunque yo el último día no sentí lo mismo ¿What? ¿Hola? ¿Vale? Confesiones, tío Oye, ¿alguien quiere Quiere poner ¿Sabes? A los televidentes En situación Decirles que Eh, como la serie Los mods Enseñar un poco el name Eh, ¿quién vamos a estar en la serie? Nada Anda, que majito Que se puede ser voluntario No, en realidad no Yo tengo más ganas de dibujar un pene No sé por qué Eh, hombre, no Mira lo que estás consiguiendo, eh Yo tengo ganas de hacer un pene aquí No sé por qué, pero ¿Qué estás haciendo, eh? Mi casa De hecho se va a hacer su casa Oye, ¿os gusta mi pene? No ¿Por? Es muy pequeñito Ahí va El bruto, ¿sabes? ¿Cómo quieres hacer un pene? Mejor no te pregunto He tenido que beber Para aclarar Hostia, tengo un huevo más grande que otro Espera Me falta un huevo O sea, me sobra un huevo No, no pasa nada Ya decía yo Que andabas mucho en círculo Porque me tira el huevo Para un lado, ¿no? Eh Eh Explica la serie, Ana, por favor ¿Tú te crees que se puede explicar Algo con estos dos retes casados? A la mierda Intentadlo, intentadlo Intentadlo ¿Hola? ¡Wow! Va, Cornard Va, Cornard Deleitanos con tu inmensa sabiduría ¿Qué vamos a hacer? Venga Pues vamos a Jugar Minecraft Jugar Minecraft cooperativamente con mods Madre mía, que bien explicado Y se irán subiendo episodios en los canales Cada uno en su canal ¡Malzana! Eh ¿Qué? Nada Es que se pensaba que estaban en un WhatsApp Pues eso Y aparte también se harán directos Tanto en YouTube Como en Twitch Y pues Estaremos siempre jugando Together Y haciendo el subnormal Bueno, Together Hasta que Cornard se raye Se haga un castillo En el episodio No, no, no Yo prometo A ver ¡Calla! De donde está hosteado el servidor Que dejes de comprar Globos con Helio ¿Pero que ya estás haciendo la intro? ¿Qué es lo que está haciendo? De la serie ¡Ajá! ¡Claro! ¡Oh! ¿Esto es la intro? ¡Bienvenido a España! ¡No, no, no! Vamos a estar a hacerlo bien ¿Va? ¡Qué bien ni que nada! ¡Ya está! Yo el primer episodio lo termino aquí ya La verga Si es un mejor episodio de la historia ¡Uy! La madre que los parió Mira, ya tenemos casa por vivir Death, ven a casa ¿Cuál es el episodio que hubo esto? Death, ven a casa Cuidado yo la cena ¡A ver! Fuera de mi casa ¡Ya tenemos! Me suena, grupo ¡Ya tengo! ¡Aquí todos! ¿Cómo que ya tienes? Esta casa es de los dos Mira ¡Dead! ¡Cuatro! ¡Dead, mira! Esta casa es mía Porque yo también soy Death ¡Ah! 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 ¡Se muere! ¡No, que me matas! ¡Que me matas! ¡Hala! ¡Mira! ¡What! ¡La te cuso! ¡No! ¡No! ¡What! ¡Pásame! 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 ¿Por qué tenías una tubería de sondeo? La verdadera es esta, la deforme Esto es donde... ¡Eso, eso! ¡Mata! 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 ¡Dale! ¡Vale! ¡Ahora aprieta! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Qué cojones! ¡Se me metió del cuerpo! ¡Escucha Death! ¡Ahora aprieta! ¡Eh! ¡La exclama! ¡La interrogación! ¡El cierre de interrogación! ¡Ajá! Y ahí eliges la skin de Laura con la rueda del ratón y le das al click izquierdo ¡Eh! ¡No! ¡Nadie puede ser Restos Canarias! ¡No! 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 Va, Cona, conviértete en mí Yo quiero convertir... ¿Puedes? No es ese No es ese Mira, en este A este le tienes que dar y te aparecen unos cuadraditos ¿Pero dónde le tengo que dar a eso? Dale, dale a la tecla de interrogante Pero me sale para escribir A ver, tío ¿Me puedo convertir en ti? ¡No, tío! No te puedo convertir en ti ¿Con qué? No le des a la tecla Porque estabas convertido en ti ¡No, no, no! Joder, espera O sea, mi tecla Mi tecla de... De esa tecla Me abre el menú de hablar Ajá Entonces, prueba alguna de esas tres de al lado del botón de borrar Ahora Espera, espera Apreta la ñ, Ed ¿En la ñ te aparece algo ahí? Yo no tengo ñ ¡Claro! ¡Hostia! ¡Eh, viene un guardián, 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 viene un guardián Este es todo muerto No es verdad ¡Uh! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Este es todo muerto Se va, se va, se va Y las que están donde sacaban los números que tienes tú Apreta las teclas donde sacaban los números a partir del cero Y no te sale nada ¡Oh! Ahí, ahí Vale, pues ya está A ver Vale, vale, vale ¿Y ahora es que le doy enter o cómo? Clic, clic ¡Eh, me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Ayuda! ¡Hostia, un mini zombie, loco! ¡Uf! Yo... ¡Cómo guau! ¡Qué terrorífico! Yo veo que... Esto se debería hacer de día, eh Pero si ya tenemos casa Vamos para casa, tío Estamos sufriendo ahí ¿Den, ya te has transformado? Sí ¿Por qué hay tantas... ¡Hijo de puta! ¡Ah, de... 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 ¡Suite! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No, las mías son mejores Ni lo intenté Joder, vaya de miedo de mierda Así se... Se me bajaría Se me bajaría En vez de subirme, ¿eh? ¡Qué! ¡Ah! 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 Yo ya terminé Es un normal Adiós Sí, bueno, gente Sí, ya nos vemos Hasta el próximo video ¿Dónde está? ¡Hola, mis... No, es así, Dez, mira Ay, yo noto la skin de Laura Bueno, Dez, tienes que... Calla, calla, calla Las mujeres aquí no hablan Dez ¿Qué de puta? ¡El sombrero de Kornal! ¡Kornal de sombrero! ¡Yo lo quiero! No, no, no Yo lo quiero ¡Yo lo quiero! ¡Es mío! ¡Oh, es mío! ¡Es mío! ¡Tengo el sombrero de Kornal! ¿Qué coño está disparando así? ¡El arquero! ¡No! ¿Quién me mató? ¡Dez, pero por qué me mata, güey! Acabado con tu sufrimiento Escuchadme ¿Qué pasa? ¿Qué estaba hablando? Ay, me muero El arquero, el arquero ¿Qué estaba hablando? ¿Qué estaba hablando? No lo sé, pero ya toca despedirme ¡Ah, vale! Sí, sí Dez, di... ¡Hola, mis excusuras hermosas! ¡Aquí estamos en un nuevo vídeo! ¡Con mis amigos en Minecraft! Dez acaba de morir ¡Vaya, que me está dando lag, eh! Ya, ya ¡Vaya, listo! Parece el resto de canarias ¿Qué? Típica acusa ¿Qué dólar que no es ese? Me cago en satán Bueno, ¿qué? ¿Despedimos esto? ¿Me estás laggeando? Espérame, espérame Mira, ya el próximo episodio lo hacemos bien Vamos a hacer que se haga de día Porque si no, esto es una matanza Pero me estoy laggeando Espera Necesito comida Es que se han ido pasando todos los filetes Y hay algo que tiene que tener... Ya, ya Tengo más tiros filetes ahí ¡Ay, ando en Rancho Grande! Pero dame ¿Por qué os estáis matando? ¡Qué mona estás, eh! ¡Dejaos de mataos! ¡Jajajaja! Puto retrasado mental, loco Bueno, ya está ¡Dejaos en pais! Yo no sé cómo voy a evitar esto, la verdad, Flodio Yo sí Necesito filetes Con las manos y el Sony Vega ¿Quién estás? ¿Quién eres tú? ¡Lo pones en Sony Vega, sí! ¡Ajá! Lo mismo iba a decir yo ¡Jajajaja! ¡Ay, que esté loble! Gracias Oye, Corner, ¿por qué tienes mi...? Ah, no, que tú no eres Corner Tú eres Death Me has quitado mi casco de hierro Dame mi casco si no quieres morir Yo no soy Death ¿Qué? ¡Yo no soy Death! Y mueve la cabeza Yo no soy Death ¡No, no! ¡No soy yo! ¡No! ¡Yo soy este! ¡Que Death, que Death soy yo! ¿Qué? Death soy yo Yo soy Death Tú eres Death Yo soy Death ¡A la mierda, loto! A mí no me vaya a estar vacilando, eh A ver quién es Death Me da igual Pero... Es verdad, Corner Me dieron dos cofres por matar a mis compañeros Aprovecha el bug ¿Has visto, tío? ¡Tío! ¡Eh! ¡Oh! Ya está, ya está Death, 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 Death! Ven acá Mira los puntos de las muertes ¡Espera! Voy a iniciar porque me están laggeando de feo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? Mira lo que me ha dado, Corner ¡Mira lo que me ha dado! No, 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 no Espera, espera, espera Espera, espera Vamos a esperar a Death Espera, espera Esperamos a Death Esperamos a Death Bueno, yo me voy al agua Que es mi... Lo que me gusta a mí Que pequeña se ve si... Que soy el pulpo Me muero ¡Me muero! Se asfixia Se asfixia Lo he dicho, tío Te asfixias fuera del agua Que chunga Da mal rollo Cuando te... ¡Eh! Es verdad, es verdad, es verdad Te estás quemando Y ahora se convierte en esqueleto y se está quemando En serio No se le puede... Dale esto a ti ¡Pum! Un300 Yo creo que puedes explotas siendo un creeper, eh Si Me puede explotar la paciencia de escuchar esa voz de clon5 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gilipollas, de verdad te lo digo! Esto es unnormal Quiero que venga Death ya, tío ¡DEFT! Ese fue a la verdad ¡DEFT! ¡Dead! ¡Dead! ¡Ya voy! ¡Entra, hijo de tu puta madre! ¡Espera! ¡Hola! ¡Ah! ¿Y el creeper qué onda? ¡Soy yo! Mira, ¡Dead! ¡Dead! ¡Abre eso! ¡Dale click! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Se está abriendo, se está abriendo! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué está haciendo? ¡Así nací yo, así nací yo! ¡Eh! ¡Mino! ¡Mio! ¡Eh! ¿Quién se lo llevó? ¡Yo! ¡Dead, abre este! ¡El último! ¿Qué es esto? ¡Miedo! ¡Eso es una bolsa que te da trofeo! ¡Lo tiene en la boca! ¡Alejate, Dead! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Eh! ¡Un Red Bull! ¡Un Red Bull! ¿Qué? ¿Qué te dio? ¿Sólo te dio? ¿Pero sólo te dio eso? ¡Sí! ¡Ah! ¡Esta es como una mochila! ¿Y qué da? ¡Mira, mira, mira! ¡Es que! ¡A ti te dio el backpack! ¡Míralo! ¡What! ¡Y se pone el creativo! ¡El gilipollas! Se ha puesto el creativo para echar esa bola ¡Lau! 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 Dame la mochila, un momento ¿Has visto que con esto se puede hacer un crafto súper épico? ¡El quedártelo para ti no dármelo nunca más, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Mira cómo corres, Chris! ¡Gracias por la mochila! 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 ¿Dónde está skin de mierda? Con la tecla de... donde acaban los números, Ted ¡Ya, ya! ¡Hala! ¡Aaah! ¡Estoy negro! ¡Ja, ja, ja! Bueno, venir acá, venir acá ¿A dónde? Acá, acá, aquí arriba ¡Racismo del bueno! Bueno, yo despido, Jacko, ten... ¡Bueno, supongo! ¡Aaah! 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 No hemos dicho ni porque estamos de forma ni nada Oye, ¿por qué hay dos deaths? ¿Qué pasó? Me la ando jalando Incita a jalarte la verga Ey, ¿qué les parece este nombre para la serie? Survival... ...deads controlado ¡Ah! Me piro aquí Venga, hasta luego, ¿eh? Me piro ¿Verdad? ¡Va! ¡Ay, mira! ¡Tengo la hit de Death! ¡Ya no estoy estancado! ¡Ja, ja! En fin! Que sé que nos ha quedado nada claro del primer episodio Ni lo que vamos a hacer ni nada Yo solo concreto, ¿vale? Esto es una serie Hay mods El nombre todavía lo estamos decidiendo Por lo visto se iba a decir aquí los estancados, ¿eh? Yo sabéis que somos como los cangrejos Porque nuestros canales van para atrás Y... yo que sé ¿Alguien más quiere añadir algo? Que el segundo episodio pronto, ¿no? No se sabe si en Twitch, si en Youtube, si en directo, si... ¡Oh! Mira, mira, mira esto Mira esto, mira esto, mira esto Mira esto, mira esto ¿Me vas a decir que esto no es ahora mismo hentai? ¡Oh, my, god! ¡Oh, my, god! ¡Se muere, se muere! ¡Oh, my, god! ¡Qué cojones! ¡Age Manuel! ¡Age Manuel! ¡Age Manuel! ¡Qué cojones! Oye, ha sido malo, eh, fíjense Es malo Nadie más fue que malo Oye, vale Hasta aquí, ¿no? Yep Hasta aquí, señores ¡A la verga todo!